Ah, ok, pues ya estamos grabando, así que... ¡Hola de nuevo! Y sean todos bienvenidos al cumpleaños de Groudon, porque es increíble que ponese a grabar de verdad y, no sé, o estoy en la completa oscuridad aquí con Giratina en el mundo de distorsión o no sé qué tiene que pasar, que siempre el sol definitivo. Así que de verdad, Groudon, felicidades, pero déjame trapar. En fin, chicos, disculpadme la iluminación que hay en este vídeo y porque es que, mira, es que tengo hasta filtros puestos, parezco sacado de Instagram. Pero bienvenidos a un vídeo bastante especial, un vídeo bastante diferente, porque sí que es verdad que incluso podría utilizar la típica frase youtuber esta de es un vídeo que jamás pensé que subiría al canal. Lamentable. Y es que es un vídeo bastante especial debido a que quizás vosotros ya estáis acostumbrados a que semanalmente os traiga un vídeo, pues, una narración épica con unos efectos y unas historias increíbles, pero, ¿cómo os quedaríais si os cuento que detrás de todas esas historias y de todos esos momentos tan épicos, tan increíbles, pues, hay alguien que se traba en el último momento, en el momento más clave, o se cae la cámara o cae un meteorito o cualquier cosa? Pues sí, chicos, ese es mi día a día en YouTube. Pero es que aparte este vídeo también es un poco un mensaje a vosotros debido a que en el día de hoy, que estamos a sábado, o sea, si lo ves el domingo, pues, te metes en el canal y seguramente esté ahí el directo que vamos a hacer hoy. Un directo donde responderé vuestras preguntas y un directo que si lo estoy anunciando en un vídeo es porque es muy importante debido a que vamos a hablar sobre un par de vídeos muy importantes. Y uno de ellos, no os voy a decir cuál es, pero muchos de vosotros los lleváis esperando meses, así que luego os cuento. Así que, gente, me voy a poner los cascos, vamos a... No voy a reaccionar porque, lógicamente, estas cosas las he grabado yo, me han pasado a mí, por lo tanto... Y aparte que no soy una persona de reaccionar muy en plan... ¡Wow! ¡Increíble! O sea, ahora mismo que hay un meteorito en el parque y mata al grudo que está celebrando su cumpleaños ahí y yo diría algún plan... ¡Uf! ¡Qué movidón, ¿no? Pero sí que es verdad que me gustaría poneros en contexto con algunas cosas o explicaros, pues, mi metodología a la hora de grabar o las tonterías que suelen pasar porque, de verdad, chicos, que no tiene desperdicio. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Ok, pues ya estamos aquí. Voy a poner mi careto con mis reacciones y mis comentarios arriba y solo lo voy a poner en los momentos cruciales porque quiero que disfrutéis del vídeo. Pero cabe destacar una cosa y es que estos son tomas falsas que he ido recopilando en todos los vídeos. Antes de borrar lo que no sirve, pues, cogí a las tomas falsas y las metí en una carpeta y las he metido. Y hay muchas de ellas que son como este vídeo de la semana pasada y otras de hace un año, así que hay muchas cosas que no me acordaré siquiera y que me va a explotar la cabeza. Así que, chicos, sin más dilación, vamos a ello. No sé, tío, o sea, es un calamar, vale. Yo creo que es tipo agua, pero tiene pinta de psíquico, ¿no? O sea, yo diría sí, tú agua. Mi hermano blanco. ¿Qué te puedes decir? Agárrate de un lado y yo de otro blanco. Sí, yo creo que agua es sí, yo creo. Criatura que por su apariencia y por el set de movimientos que este tiene podría ser, sin ninguna duda, tipo veneno siniestro, pero que esta vez el tipo lucha gana la victoria. Gana la victoria porque gana la victoria de ganar, ¿sabes? Muy bien. ¿Cómo va todo? Al parecer, seguimos manteniendo el ritmo de subir vídeos cada mucho tiempo. ¿Cuáles fueron los primeros Pokémon que se ganaron mi corazón? Y que, en resumidas cuentas, son mi Pokémon. Un momento. Son mi Pokémon favorito. ¡Un momento, me cago de...! ¡No! ¡Qué bobo soy, tío! O sea... Dios, tío, es que me da hasta palo ver que se caiga la cámara. Es como... ¡Aaah! Que cuesta dinero, Carlos, por favor. Ostras, ostras, no puede ser, tío. ¡Ay! No me acordaba de esto. Me está dando una rabia inmensa, tío. Me está dando la rabia del año. Entre el cumpleaños de Grudón y esto... A ver, os pongo un contexto rápido. Para los que estáis en Twitch y me veis en los directos y a veces por Twitter también lo he puesto. Yo, hace un año y pico, pues, tenía un vecino que era muy majo, muy respetuoso, no hacía ruido. Pero todo eso cambió. Y de repente había un vecino que a las 6 de la mañana se ponía a taconear, a cantar y a taladrar. Parecía un maldito escadrilo en celo. ¿Qué es lo que pasa? Que estaba a punto de acabar el vídeo y empezó a sonar eso. Y yo, o sea, estaba hundido. Que estaba rayadísimo. Hola de nuevo. Os lo digo. Os lo prometo que llevo 12 minutos de grabación. Estaba maravilloso. En plan, espléndido. Yo diciendo, madre mía, que bien me lo estoy pasando grabando hoy. Es que es inmenso, tío. Me está dando rabia hasta ahora, tío. ¿Oís puto eso? Es que me cago en Dios. Vamos a intentarlo. Seguiré grabando, ¿verdad? Suerte. Ok, tío, es la última parte, de verdad. Es que me cago en Dios. Venga. Es que te lo juro, tío, que es que eres lo peor que me ha pasado nunca. Es que, es que de verdad, o sea, no os miento que ahora mismo lo veo, tras todo lo que ha pasado y me alegro de que ya no pase. Pero es que, o sea, te lo juro. Rayadísimo, ¿eh? Y sí, lo sé. Ahora mismo os estaréis preguntando quién demonios es el protagonista. El protagonista. Casi jugando al azar y con mucha fortuna, acabé formando un equipo digno para vencer a todos los líderes de... Algún día sabré hablar. Tranquilos. Uf, vale, ok. Esto es el único contexto que tenéis que tener en cuenta. Es que yo me mudé a Asturias. Estuve viviendo en Asturias un tiempo y tenía una maldición. Como en todos lados. Básicamente, lo que pasaba es que la calle estaba tranquila, no había ni un ruido. Y era ponerse a grabar y, de repente, los de Fast and Furious llamaban a sus amigos. Decían, Toretto, vamos a echar una carrera aquí. Llamaban dragones y todo. Y era un caos. Y era ponerse a grabar y camiones y de todo. Y yo estaba increíble. O sea, ¿oís el camión, tío? De verdad, Carlos. Del futuro, lo siento muchísimo. De verdad. No pasa nada, tío. No, tío. Vale. Es que soy bobísimo. Como me tengo que aprender el guión, tenía que quitarme la sudadera y se me olvidaba el guión en la cabeza. ¡Qué ridículo soy! Carlos, no vuelvas a hacer esto nunca. Vale. Llega, llega. Siento interrumpir el vídeo tanto, pero llega mi momento favorito. O sea, el vídeo de combinaciones de tipos 3. O sea, Hierro, Sora, yo, una amiga mía también. Las risas que hubo en ese vídeo fue demencial. O sea, tenía una hora de grabación real y tres horas de tomas falsas. Y lo que me he reído hoy en este vídeo no me lo quita nadie. Que, por cierto, es un vídeo que muy pronto va a tener otra parte. Pero, bueno, vamos a seguir. Hola, ¿se puede? Pasa, pasa. Hola, chicos. Genial. Otra historia terrorífica. Genial, otra historia terrorífica. No puedo, perdón. Venga. Es que es increíble, tío. No puedo. No me voy a encontrarle esa cosa. Yo soy super serio. Oye, la primera o ella, ¿no? Ya está. Qué tontos somos, tío. Pero como, abro la puerta y no me piensas. Pero mírale cómo está. Parece el tinky winky, está morao el cabrón. Ese tío que se ha ido, ¿quién era? Bueno, exacto, lo que has dicho. Tonto soy. ¿Otra más? Adelante. Yo no podía ya. Yo ya estaba en plan llamar a la puerta y yo me estaba riendo, tío. Vale. Me alegra ir eso. Jugando al azar y con mucha fortuna, acabé formando un equipo digno para vencer a todos los líderes de... Algún día sabré hablar. Tranquilo. Siempre. Es que no sé hablar, te lo prometo. A ver si puedo intentar no asfixiarme. Estaría tan bonito. Llamadme loco si queréis, pero de toda la vida me han llamado mucho la atención los personajes malvados, ya que quizás si lo miramos desde otro modo, pueden que llegue en YouTube. Eso es muy importante, o sea, hay que tenerlo muy en cuenta. Después de eso, lo que quieras. ¿Vale? En fin, chicos. Es mi día a día. Es que yo es ponerme a grabar y me sale la pena tonta. Tengo que recopilar más cosas y lo dicho, si os ha molado este vídeo y el rollo que hay, pues puedo traer no como vídeo el fin de semana, sino un martes, un miércoles, pues un vídeo de tomas falsas o contando algunas cosas que podría estar bastante bien. Pero ahora, a la información importante. Y es que, chicos, hoy va a haber un directo. Necesito, o sea, quiero que estéis todos porque va a ser un directo en YouTube, que muchos os quejáis de Twitch y demás, pero no. Esto es para la gente de YouTube porque es un vídeo donde vamos a hablar sobre combinaciones de tipos. La parte 4 que va a estar este fin de semana. Ya os lo digo, he estado trabajando en ello y lo iba a subir este fin de, pero quiero que el vídeo sea increíble. Pero necesito vuestra ayuda para algunas cosas, así que muchos de vosotros podéis participar y me podéis ayudar en ello. Así que, chicos, si queréis estar en ese directo, que hablaremos de ello, preguntas y respuestas, un buen rato entre nosotros, pues os espero. Los horarios los voy a poner aquí. Así que nos vemos en un rotejo. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!